Aquí va la canción dedicada para mi carnal de chanclas, ahí va En una troca perrona, de las que maneja el narco, un muchacho anda paseando en las calles de mi rancho No crean que él es un maleante, ni que se le sube el aire, solo goza y disfruta de lo que trae de la yusa El muchacho es conocido, es amigo del amigo, enemigos no he tenido, me gusta ser conocido Por las cosas que yo hago, saben que me lo he rifado, el trabajo ha sido duro, pero no ha sido en vano Soy Edgardo por mi nombre, el chanclas es conocido, para compas y amigos, el chanclitas es mi amigo Por herencia de mi padre, vengo cargando mi nombre, es algo ya muy valioso, puertas ya me ha abrido Son los billetes verdes, el valor que él disfruta, pájala con la bandona, no crean que él se me asusta Sincero y parrandero, depende la situación, si con morritas se jala, sale muy conquistador Y si se trata de jale, le entra duro el viejón, a la hora de jalarle, no tiembla ni hay pasión Sincero y parrandero, esa es la neta viejón, si me preguntas pa' cuando él brinca sin precaución Por ser rifado con suerte, disfruta de esta canción, les cuento de este muchacho que se nos fue desde niño A los Estados Unidos fue forjando su destino, ahora con gusto se pasea, le gusta música en vivo Con la banda y con norteños, seguido se anda paseando, por las calles de mi pueblo, viene la troca zumbando No crean que él es un maleante, ni que se le sube el aire, solo goza y disfruta de lo que trae de la yusa